Nueva reunión con autoridades del Ministerio de Educación, convocando a los distintos sectores que reúnen trabajadores docentes. Se hizo una nueva propuesta, algunos gremios lo analizan, otros ya han mantenido una postura de desacuerdo, así que vamos a conocer en primer lugar la voz oficial. Claro, en la palabra del titular de la cartera educativa, habla y explica la oferta salarial el Ministro de Educación, el profesor Daniel Farías. Lo escuchamos. Hemos dado, me parece, un paso adelante, más allá de la discusión que fue bastante enferborizada, me parece que logramos, entre otras cosas, que se considere que la propuesta es muy importante, pasamos de 100 millones iniciales a 265 millones, a una masa de 265 millones, que es casi el triple de lo que hemos propuesto inicialmente, y por otra parte, lo más importante de esto es que contemplan 4% de incremento al valor del índice para el mes de octubre y 500 puntos, o 700 puntos, mejor dicho, de los cuales 500 se van a incorporar en el mes de noviembre como una bonificación por título y 200 puntos a tratar en la primera parte del año 2017. Creo que es importante que se pueda valorar esta propuesta, que es significativa, insisto, que a diferencia del Gobierno Nacional que no ha llamado a ninguna posibilidad de discusión, nosotros hemos llamado y hemos discutido y nos hemos avenido a la discusión, así que la verdad que yo estoy muy conforme, quiero agradecer especialmente el esfuerzo que ha hecho el Ministro de Hacienda para conseguir estos fondos, porque estos no son fondos que vienen de la nada, así que, y por otra parte también agradecer al donador Domingo Pepo por contemplar la situación, por compartir la posibilidad de que los docentes tengan una recomposición salarial en este tiempo, que en muchas jurisdicciones no se da, que en muchas provincias no se da y que nosotros lo estamos haciendo. Vamos por llamar a la mesa técnica, vamos a hacer la redacción del decreto, en ese decreto vamos a tratar de que nada quede afuera, que quede todo muy claro, y a partir de ahí vamos a discutir o vamos a hacer llegar el decreto para que la mesa técnica, por supuesto, lo apruebe y se haga el decreto correspondiente, y por supuesto después de legar el anteproyecto de ley para que esto suceda, más allá que la TEC ya tiene el anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados, nosotros creemos que hay que hacer algunos retoques que seguramente se harán en función de ese proyecto.